Nada más desempaquetar sus pertenencias, Jagger le da a Kazuda su primera tarea como mecánico, traer piezas a un cliente nemoidiano. En el camino se meten problemas al espiar a Narf, Nod y a Grebel. Después de escapar llega con Orca y Flix para recoger las piezas. Tanto Orca como Grebel mencionan que el trofeo de Kaz es muy valioso por estar hecho de Aurodium, que básicamente es oro. Kaz regresa para reparar la nave y descubre que el cliente podría estar trabajando para la primera orden. Al final resulta que era parte de la banda de piratas de Kraygan, quienes aprovechan la tormenta eléctrica para atacar al coloso. En el ataque Kaz ayuda a Grebel a escapar con vida y ayuda a los haces a ahuyentar a los piratas. Descubrimos que los piratas trabajan para la primera orden para hacerse con el coloso, quitando la parte en la que Kaz aún no se le da bien espiar o fingir que es mecánico, me pareció un buen episodio, aunque no tanto como el estreno. Lo que más me gustó fueron los piratas y sus diseños, tanto las naves como los personajes en sí. El trofeo de Kaz es muy importante para él, sin embargo, no se explica en qué carrera lo ganó, ni cuándo, ni dónde. Tengo la teoría de que esa marca que tiene en el pelo es una cicatriz que se hizo compitiendo en la carrera años atrás. Ahora sabemos que Kaz tiene un gran corazón al sacrificar, su más preciada pertenencia para salvar a alguien que lo quiere matar. Estoy seguro que esa virtud inspirará a mucha gente del coloso, sobre todo a Jägger. La primera orden contratando a piratas lo veo algo normal. En estos tiempos de paz se dedican a no llamar la atención de la nueva república y a atacar desde las sombras. Una vez que destruyen Osnian Prime, que espero ver al final de la temporada, es cuando deciden atacar múltiples planetas como vimos en el cómic de Poe Dameron. Es por eso que creo que no se verá demasiado de la orden. Cada vez sabemos más de la vida en el coloso. En el primer capítulo, Niku le explica a Kaz que los Haces viven en la Torre Dosa, donde la comida es mejor e incluso todo es más limpio. Ahora se ve que los Haces tienen la tarea de proteger el coloso de los piratas y otras amenazas. El único que no participó en la defensa esta vez fue el eximperial Griff Haloran. Kaz obviamente va a sospechar de que él trabaja para la primera orden solo por haber estado en el imperio. Pero por mi parte creo que Griff, al igual que Jagger, solo quiere olvidarse del pasado. ¿Qué te pareció el capítulo? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos la semana que viene con más Star Wars Resistance. Si te gustó no olvides darle like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always. Gracias. 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 Gracias.